Luisito, esta canción que van ahorita a presentar, ¿cómo se llama? Se llama Bienvenidos y al Momento. ¿De quién es? Mía, es una canción original. Está en estilo de son, como un son de occidente. ¿De acá de Colima? No son acá de Michoacán o de Jalisco. Colima, Jalisco. En ese estilo está. Vamos a escucharla, pues. Vamos a escucharla. Y si les gusta, le dan un like ahí. Dale. Arre, pues. Feliz de ser invitado, los saludo yo, señores, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones. Llegando salir canciones al sol a mi en mi cara, llenando piel y pulmones de aire y tierra a Michoacán. Bienvenidos y al Momento, mientras estemos hay sol, traemos del campo verde, flores, vida y corazón. Para cantar estos sones, llegar aquí yo quería. Y pidiendo a mis oraciones, llegan con arte y alegría. Y si les gusta, los saludo yo, señores, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones. Todo el día vengo cantando en canales y reuniones. Y si les gusta, los saludo yo, señores, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones. Y si les gusta, los saludo yo, señores, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones. Y si les gusta, los saludo yo, señores, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones. Y si les gusta, los saludo yo, señores, que por ahí vengo cantando en canales y reuniones. Bienvenidos el momento, mientras estemos ahí son. Pido permiso a ustedes, y al cielo con aminidón. Bienvenidos el momento, mientras estemos ahí son. Traemos del campo verde, flores, vida y corazón. Traemos del campo verde. Traemos del campo verde, flores, vida y corazón. Ahí está. Espero les haya gustado, amigos. Miren, si les gustan nuestras tradiciones, nuestra música, nuestros valores, compártanlos, sintámonos orgullosos de nuestra vida nacional. Es necesario que recuperemos nuestros principios, que trabajemos otras realidades para reconstruir la vida nacional. Y la música, pues es el campo por excelencia para alegrarnos al espíritu y para hacer la vida más alegre. Ese es el propuesto que tenemos los verseros. Compartir nuestras tradiciones, nuestra cultura con alegría, con amor a nuestros semejantes. Con cariño, con pasión y con arte, con música. Este viejito que ven allí, miren, de veras, es un experto en echar verbo. Ya casi, ya casi, ya casi me están quitando el puesto, ¿no? Pero vamos a compartir todo esto, amigos, allí en el Cotillado 399, en el YouTube. Y en los verseros también. Síganos, síganos allí. Apoyemos nuestros valores. Para todos ustedes, los verseros. Pireni Jimpani, que viene siendo lo mismo. Saludos para todos desde aquí, desde la casa de Miguel Sevilla, en la ciudad de Zamora Michoacán. Lugar de ensayos. Este es un ensayo musical.